Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal El día de hoy les voy a estar realizando un set completo enfocado ya para San Valentín Espero que lo disfruten mucho, también que lo pongan en práctica Porque aparte de que son diseños como con un tema en específico También son temas que son muy usables en las uñas Y más cuando son las temporadas en este caso Pues aquí entramos en febrero Recuerden que es una pasadita pasando lo que es el día 14 Pues básicamente ya se acaba todo el amor y la amistad Así que espero que les guste muchísimo Y vamos a comenzar con lo que estoy pues ya realizando Como ustedes aprecian ya tenía los tips adheridos a mis uñas Yo ya les he comentado que me gusta aplicar nada más sin preparar la uña Ya que yo me retiro las uñas una vez que termino de grabar los videos Por lo mismo de que pues me gusta seguir trabajando para ustedes Y traerles propuestas diferentes No me gusta hacerme los sets permanentes Ahora, el acrílico que estoy utilizando no es transparente Es acrílico en tono natural Últimamente me ha gustado mucho porque siento que te ayuda también a la cobertura En cuanto al gel Por lo mismo de que la uña no es completamente transparente Te ayuda como a cubrir más rápido Y que no quede transparente esas las uñas a contraluz Y eso pues me parece muy bonito Porque yo pienso que le da un aspecto más limpio a tu trabajo Pero todo depende Yo pienso que el acrílico transparente no lo cambiaría para nada Porque a mi desde que lo comencé a utilizar para las aplicaciones o retoques Ha sido de mis favoritos Me preguntan que que número de pincel utilizo yo Y a mi me gusta utilizar un número 12 Pero también antes de utilizar el número 12 Uno de mis favoritos era un número 10 Porque tienes la posibilidad de tomar perlas más grandes Ahora para esta uña que va a llevar este mix Yo les recomiendo que siempre mezclen la misma cantidad de mix Con acrílico transparente Y van a obtener una mezcla muy bien y manejable También me gusta mucho hacerlo de esta manera Porque yo pienso que seca perfectamente toda la decoración Y como ustedes aprecian También hay que elevar un poco el grosor con el mix Y después vamos a encapsular ¿Para qué encapsular? Pues para proteger la mezcla Y para que no se vayan a rayar al momento de estar limando A mi si me suele pasar que siempre se me rayan las decoraciones Porque no encapsulo muy grueso Entonces ustedes pueden encapsular A la manera que se les acomode Y dependiendo del diseño que estén trabajando Como les decía El encapsulado lo hice muy superficial Es una perla muy delgadita Porque yo sentía que la uña tenía el grosor adecuado Pero también esto puede contrarrestar en tu trabajo Porque se puede llegar a limar un poco la decoración En este caso pues todo era rojo Y en algunas partes al final ustedes van a poder apreciar Que la decoración se llega a ver un poquito plateada Y pues es por lo mismo Porque se alcanzó a devastar el acrílico transparente Y pues terminé llevándome poquito del acrílico con decoración O del mix También me han comentado mucho Sobre que dónde consigo estos glitters El glitter liso o el glitter que es delgadito Lo consigo pues en las tiendas Ya sea de cosas de uñas O también en algunas de maquillaje Y lo que son los más grandes Esos me los regaló mi amiga Carolina Aguirre Esos son de Recollections Y pues ya tiene como un año o dos años que me los regaló Pero pues no utilizo mucho Así que me han durado bastante Y bueno chicas lo mismo estoy haciendo para el dedo pulgar No les quise mostrar la realización de todas las uñas En cuanto a la aplicación del acrílico Ya que es lo mismo y es muy repetitivo Es simplemente pues la aplicación Yo les recomiendo que en el área de cutícula Bajen mucho el grosor de las uñas Que traten de difuminar Ya que de esta manera van a poder Alargar la duración de sus uñas Ya que no van a tener acrílico que toque la piel Ya les había comentado en videos pasados Que a mi no me gusta trabajar guiándome en un régimen de perlas Ustedes trabajen la cantidad de perlas que ustedes crean necesarias También si en dado caso llegan a tocar un poco la cutícula Rápidamente limpian su pincel Y pasen su pincel en la área de cutícula Para limpiar y dejar parejita esta zona Sin tocar la piel Ahora para el limado recuerden que es muy importante Comenzar en laterales Hay que cuadrar perfectamente la uña Yo la verdad que en la posición que estaba acomodada Cuando grabo los videos No me presta mucho espacio Para poder grabar la manera en que limo Y que acomodo mis uñas Pero básicamente es esto Los laterales, punta y la superficie Y después de esto pulo las uñas con el buffer o la spongy Y ahora si voy a pasar al esmaltado Este color que estoy usando es el gel Amour De Madame Glam Y la verdad que este yo lo he usado ya muchas veces Porque me gusta la pigmentación que tiene Y me gusta la cobertura que nos brinda en dos capas Recuerden que hay geles que son de un solo paso Pero esto no se refiere a que es en una sola pasada Sino que se refiere que ya no ocupan que les pongas gel finalizador Ni gel base Quiero aclarar esto por también algunos comentarios que me han dejado Acerca de esto Este gel que están viendo en este momento Es el que les mostré en la reseña pasada De los geles de Worm Pretty Store Y de algunos productos que me hicieron llegar Y la verdad que el gel si dura mucho Se ve muy bonito Y me preguntaron que si secaba en lámpara Y pues si, todos los geles en mi permanente Secan en lámpara Solamente que pues yo no les muestro el momento En el que yo estoy poniendo mi mano en la lámpara Porque se me hace algo muy repetitivo Y que las puedo enfadar poniendo esas partes Que pues básicamente son como obvias ¿No? Un consejo que yo les doy para la aplicación del gel Es de que trabajen capas delgadas Aunque no consigan la cobertura máxima Recuerden que si el gel no seca por completo Puede llegar a arrugarse Esto pasa porque solamente seca la capa De más arriba del gel Y lo que queda en el centro Pues simplemente la luz No alcanza a traspasar y secarlo Entonces pues aunque les toque aplicar Dos capas, tres capas Ustedes apliquen delgadas Y de esta manera no van a correr el riesgo De que haya levantamiento en el gel O que se arrugue Una vez que lo saquen del lámpara Ahora en esta uña voy a estar llenándola de cristales Yo sé que puede ser que de momento Ya no se usen demasiado las decoraciones Yo pienso que nunca está de más Utilizar un detallito diferente Y más cuando son ocasiones especiales Y yo pienso que este diseño Luce perfecto con esta uña llena de cristales Más por un detalle que van a estar viendo ahorita Que va en el centro de esta uña Y pues pueden implementar diferentes diseños Si a ustedes no les gustan los cristales Puede ser simplemente con glitter O pueden trabajar la técnica de ventana Que me han pedido mucho que les haga un video separado Así que esperenlo pronto en este canal Para que ustedes puedan apreciar Pues la técnica de ventana básicamente Y como la trabajo Y más enfocada como ahorita la temporada de San Valentín Recuerden que yo les mostré esta técnica En el video pasado colaborativo con mayas Pero en ese video les mostré en transparente Pues les quiero mostrar como que otras técnicas Otras tendencias Utilizando pues este mismo diseño Y por si acaso se preguntan Estoy adheriendo los cristales con gel de construcción Yo creo que ha sido una de mis cosas favoritas Para aplicar decoraciones También si a ustedes les gustaría Que les hiciera videos de favoritos del mes O mis productos favoritos Déjenmelo saber Yo con mucho gusto les comparto Todas las cositas que he comprado Algunas que hace mucho he utilizado Y pues hasta ahorita me van gustando Así que pues ustedes déjenme saber en los comentarios Todas las sugerencias de videos que tengan Este mes voy a estar muy activa aquí en el canal Y voy a intentar subirles videos ya programados O sea que van a estar Con fecha de lunes, miércoles y viernes O martes, viernes y domingo Así que yo les voy a estar avisando Próximamente que días voy a estar subiendo Los videos aquí al canal Así que bueno chicas Ya por último vamos a aplicar el gel finalizador O el gel top Y recuerden contornear los cristales Para que no vayan a perder su brillo En la uña que va llena de cristal Simplemente voy a contornear un poco con el gel Limpiando excesos de la brocha Y esto para asegurar más la adhesión Y aquí está el detallito que les mencionaba En esta uña Es un cristal Swarovski en forma de corazón Súper bonito Y a mi me encantó el detalle Porque siento que combina perfecto Con el color de las uñas Con la temporada pues del amor y la amistad Y bueno chicas Yo me despido por este video Recuerden que espero que les haya gustado mucho Y si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse porque vienen muchos videos Súper padres aquí en el canal Así que si chicas Yo las dejo con este diseño Espero que les haya gustado Y nos vemos muy pronto en un siguiente video Y recuerden compartir este en sus redes sociales A mi me encuentran en Facebook En Instagram como Jart Y las espero por allá Y también tengo un curso online abierto Así que pues si quieren más informes Mándenme DM en Instagram Y ahora me un mensaje en Facebook Bye